Esta mañana El cielo y las estrellas te guiarán Y tendremos amor y paz Y entre las olas podremos jugar Recuerda siempre que aunque estemos lejos Nuestra amistad continuará Esta mañana te quiero decir Que siempre podrás confiar en mí Que aunque todo pueda ir mal Siempre contarás con mi amistad El cielo y las estrellas te guiarán Y tendremos amor y paz Y entre las olas podremos jugar Recuerda siempre que aunque estemos lejos Y tendremos amor y paz Y entre las olas podremos jugar Recuerda siempre que aunque estemos lejos Y aunque estemos lejos Nuestra amistad Continuará 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 Continuará